¡Hola! Bienvenidos otra vez a esta nueva receta en nuestras hermosas cabañas que estamos haciendo. Le vamos a pedir a la audiencia que nos mande un buen saludo, un saludo para todos aquí, para todos los que nos ven. ¡Hola! Tenemos una linda audiencia atrás de la cámara que nos está viendo y está tomando notas, aunque no lo crean, de todas las recetas que hacemos. Así que esta vez vamos a hacer una pizza. Una pizza. Y primero vamos a hacer la parte de abajo de la pizza, que es la parte de la masa. La vamos a hacer con este, que es una variedad de trigo que se llama camut. Y realmente no sé cómo se llama en español, pero aquí en los Estados Unidos se llama camut, que a diferencia del trigo, tiene menos fibra. Y realmente aporta una muy buena cantidad de vitamina E y selenio. Es excelente y además es más dulce que el trigo. Y queda muy, muy bien en las masas. Así que vamos a usarlo. ¿Ven que está germinado? Está germinado. Yo lo puse a germinar y se germinó de una manera muy linda. Es más, ya estaba por salir también el brote. Así que vamos a hacer urgente esto antes que se haga una planta. Y vamos a ponerlo en esta procesadora junto con estas verduras que tenemos aquí. Mira los ingredientes. Tenemos tres barritas de apio. Tres tallos de apio. Una zanahoria bastante grande. Un ají entero. Un ají entero. Tenemos varios ajíes que eran chiquititos que pueden hacer un ají entero, ají colorado. O morrón colorado, como le digan en tu país. Tenemos aquí dos cebollas. ¿Ven? Aquí están cortadas a la mitad, pero aquí tenemos una cebolla. Más o menos una grande y una mediana. Y tenemos dos tomates. Vamos a poner todo en la procesadora. Junto con un poco de sal, por supuesto. Primero vamos a procesar el trigo este. Esta variedad de trigo que se llama camus con K, o K de kilo. Vamos a ponerle a esto un poquito de agua. Para que se pueda procesar un poco mejor. Cuanto use de agua, no llega ni siquiera a dos cucharadas, un poquito nomás. Y vamos a moverlo un poco para que se procese mejor toda la parte esta que no está procesada. Y vamos a ponerle ahora cosas que tienen agua. Como el tomate, para que se integre. Y lo vamos a procesar. Le puse una cucharadita más de agua. Con dos tomates que tenía para ponerlo. Y ahí se integró bastante. Lo pueden hacer también en una licuadora. Pero me parece que en una procesadora va a quedar muy bien también. Esto de la procesadora. Y lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a procesar las demás verduras. Y ahora vamos a procesar las demás verduras. Primero vamos a recopilar las demás verduras. Vamos a poner ají. Aquí vamos a poner un ají verde. Vamos a再來 un pedacito más. Vamos a procesar esto primero. Bueno, cuando lo procesen vayan dándole solo pulsadas para que quede picado pero no tan molido. De esta forma. Vamos a procesar. Ahora las zanahorias. Tengo un cuchillo realmente muy malo pero estamos de camping en un lugar muy rústico. Y aquí no he traído mi cuchillo que es más grande y corta mejor. Ahora las zanahorias. Vamos a procesar. 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 Debesar 2 veces. Vamos a procesar. Voy a probar todo esto, lo voy a probar, esto quedó muy bien, le voy a poner un poquito de condimento italiano que tengo por acá. Más o menos le puse una cucharadita de condimento italiano, el condimento italiano tiene salvia, tiene orégano, mejorana y tomillo. Así que acá está todo y lo vamos a pasar a la bandeja. Bueno, ahora lo vamos a poner en la bandeja, pero antes le vamos a poner linaza. Vamos a ponerle una cucharada, dos, tres cucharadas y vamos a revolver aquí. Porque esto lo estoy haciendo a ojo, así que vamos a revolver a ver cómo queda y cómo se une. Si quizás necesite una o dos cucharaditas más. Ya lo unió bastante, ahora está tomando cuerpo. Vamos a ponerle dos cucharadas más. Ahí están viendo ustedes cómo tomo las medidas y cómo me fijo la consistencia de la masa, si está deseable y si está lista para poner en el deshidratador. Bueno, así está lista, ahora sí la vamos a poner en la bandeja. Pueden usar perfectamente las manos para ir arreglando la masa para que cubra todo el espacio. Realmente para mí se me hace mucho más fácil usar las manos. Vamos a usar más. Vamos a usar más. ¡Gracias! 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 este es al grosor más o menos de un dedo que lo fui poniendo de esta manera así quedó y lo vamos a llevar al deshidratador por un tiempo considerable más o menos de 16, 18 horas o puede llegar a ser un día, depende del clima también así es como quedó la masa ahí, enfocala, Jenny, mi carmarógrafo que es excelente y lista para llevar al deshidratador y listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.